¿Cómo ha retomado su campaña electoral, doctora Nina? ¿Cómo Pambol está buscando ganar el voto del ciudadano, de la gente que va a votar en estas elecciones? Mira José Antonio, yo creo que es importante esa fortaleza que uno tiene porque detrás de mi persona hay miles y miles de militantes, simpatizantes el pueblo boliviano con una esperanza en un nuevo partido, en una nueva generación con candidatos nuevos, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que este partido es la esperanza del pueblo mismo esa es la fortaleza que a mí me ha dado en ese trágico hecho, en el hecho en que estaba que me ha impulsado a decir, me tengo que levantar, tengo que volver a la campaña porque somos esa esperanza del pueblo boliviano y esa misma fortaleza hoy lo tengo, pese a que estoy en recuperación pese a que no puedo por el momento viajar, pero estamos trabajando desde aquí de la oficina central de La Paz, estamos coordinando con los jefes departamentales con los candidatos para poder ahora sí arrancar al 100% la campaña la campaña si bien un poco tal vez ha sido, bueno, ha paralizado en el tema de mucha preocupación ante qué ha pasado con la candidata presidencial entonces en ese sentido ahora sí hemos venido con esa fortaleza para arrancar con todo entonces, como ves, yo creo que ahora sí el pueblo boliviano tiene que estar tranquilo de que Rudnina continúe en campaña con el partido y bueno, para seguir siendo esa alternativa única que es Pambol para los bolivianos yo creo que la gente y el pueblo mismo se ha cansado de esos viejos políticos que han gobernado están gobernando actualmente entonces lo que el pueblo quiere es una generación nueva no podemos volver al pasado para que esas personas que han gobernado vuelvan existe una nueva generación, existe profesionales existe realmente gente que tiene la capacidad con méritos para enfrentar ahí están los candidatos a diputados, senadores elegidos no por Rudnina salidos y elegidos por los sectores sociales cada departamento ha elegido a los mejores hombres y mujeres para poder encarar en esta nueva generación y en este partido nuevo en estas elecciones 2019 eso es lo primero que nosotros ofrecemos generación nueva, gente nueva que no ha gobernado, que no ha tenido actos de corrupción y que no le debe al pueblo nada y que no tenemos muertos en nuestras espaldas en ese sentido somos la única alternativa y aparte de ello somos un partido nuevo el único partido aparte de Pambol ningún partido es nuevo son partidos reciclados son partidos que han gobernado Pambol tiene apenas un año y meses de vida ¿esto qué quiere decir? pese a ser un partido nuevo tiene una base social con los sectores sociales en el cual los candidatos son pues de los comerciantes son gremialistas, son transportistas el magisterio, el sector médico representado en la viva imagen de los candidatos a diputados y senadores en ese sentido pues el pueblo boliviano ahora tiene que ver que existe un nuevo partido entre la izquierda y la derecha somos ese mismo pueblo ese mismo pueblo que ha pedido una alternativa y ha dicho queremos un partido nuevo aquí está por eso nosotros nos consideramos la única alternativa y la única esperanza para los bolivianos para que no permitamos nunca más que los vendepatrias vuelvan y que este gobierno de la nueva burguesía que ha lastimado tanto el movimiento al socialismo al pueblo boliviano retorne por eso precisamente nosotros nos consideramos ese partido que es el destino y el futuro de los bolivianos en un nuevo partido gracias 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 gracias